Música Vaya un jepeto somnoliento que tengo Aaaaaaah Muy buenas a todos los jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Historia de Cubos Sigo por aquí Eh, bueno, eh, nada, en el último capítulo ya sabéis que bajamos a ver que es lo que nos encontramos Voy a ir a por unas pocas patatas, las voy a poner a hacerse Y... y bueno, eh, recogí ya los diamantes, me los traje, lo tengo ya todo organizado, colocado, guardado, de todo O sea, una maravilla Y en este capítulo, pues, eh, realmente no sé muy bien por dónde vamos a tirar Porque como tengo varios proyectos en mente No sé si... sí que nos pongamos un poquito a... a buscar Clay Y ya de paso me dejo preparado un poco el camino Porque creo que... el siguiente gran proyecto que... que tengo en mente Es hacer lo del tema de... de los aldeanos Que yo creo que cuanto antes lo haga casi que mejor, ¿vale? Porque... a ver, el objetivo Eh... o un poco la... la idea que yo tengo Es hacer un mercado de aldeanos Pero hacer un mercado de aldeanos de una forma un poco pro, ¿vale? O sea, hay que hacer lo que es la parte donde va a estar el aldeano Que se va... que se va a encargar de lo que es las patatas, ¿vale? O sea, del cultivo Que es como se hace ahora los mercados estos Bueno, ahora hace ya un tiempo, ¿vale? Hace ya unas cuantas snapshots Eh... pero bueno El caso es que... tengo por aquí el yerrete Que he estado... a ver... Vale, aquí ¡Madre mía! Creo que todavía no me he despertado Por aquí está haciéndose el yerrete Y por aquí tengo ya mi oro Tengo bastante oro, de hecho Vamos a guardarlo... ¿Dónde guarda el otro? Bueno, mirad 28 bloques de carbón Cada bloque de carbón tiene 9 de... 9 de carbón O sea, para que... 9 pepitas, ¿vale? O sea, o 9... Y por cierto, remolacha Esto... Vale, yo creo que voy a empezar por aquí Voy a empezar haciéndolo de... El cultivo de remolacha Porque lo conseguí en un cofre Allí abajo, ¿vale? Vale Estamos teniendo un poco de... Un poquito de todo Es muy poco, ¿eh? Ah, y una neintag también Venía en el mismo cofre La verdad que encontré... De hecho es este cofre Y esta es la... La vagoneta que lo llevaba Pero... Pero bueno ¡Ay! No sé si colocarlo aquí Por ejemplo Sí, podría ser un buen sitio Voy a hacerme la azada Y vamos a hacer el... El campete que me falta Vale, he dejado todo el hierro Como sea así ¡Aaah! ¡Dios! ¿Dónde lo...? Aquí Gracias Lo acabo de dejar, ¿sabes? O sea, lo que es ahora mismo Y ya se me ha olvidado Maravilloso ¡Ay! ¡Qué incapacidad! Vale, tengo un pico Otro pico Un rotete Vale Voy a hacer solamente la azada De momento No sé por qué me están dando Logros Hora de cultivar y tal Yo creo que son logros Que ya tenía O bien es que no te los dan Hasta que no... Hasta que no haces aro Hasta que no lo haces de hierro Que también puede ser Vale ¿Dónde ponemos... ¿Dónde ponemos las remolachas? Para que esto no se descuadra Voy a replantar esto Voy a tocar un día un poco de cultiveo ¿Vale? En el último capítulo fue... Fue bastante tenso y emocionante Lo que pasa es que... Eh... Bueno, fuera de cámara Me recorrí bastante la... La mineshaft Pero... Pero bastante Cuando digo bastante Me refiero a un huevo A un huevo y medio De hecho Y estuvo súper bien Estuvo súper bien La verdad que... Nada O sea Interesante Para grabarlo Cero ¿Vale? Porque lo que estuve haciendo Fue recorrer el sitio Picar Eh... Matar algún zombie Algún esqueleto Y poco más O sea ¿Me hice la armadura? Sí Ya tengo la armadura completa Es una pena que me... Que me haya hecho justo ahora La... La skin Y que ya la tenga tapada Pero bueno Es lo que toca Vale Y esto por aquí Ya está Me sobran dos Yo creo que... Ya he terminado de recogerlo todo Y lo replantamos entero Total Así Ya que nos ponemos Y da un miedo de vez en cuando Cuando salta ahí todo En plan ¡PRA! Y sale todo a tomar por saco Vale Ya está Y ahora Vamos a esto Pa-pa-ra-pa-pa-pa ¿Me he dejado por aquí alguna? No Ya está todo Vale Perfecto Es que así me llevo unas cuantas También Eh... No para comérmelas Ya... Ya os lo he dicho Que recupera muy poquito En realidad Y esto ya de paso Pues como que también Y así puedo poner otras pocas más Pero las patatas La verdad que está súper bien Llevar patatas para... Para comer, eh Pero patata asada Evidentemente Tened cuidado Porque de vez en cuando Salen algunas que están envenenadas Y... Ya sabéis Pero a quien le hace mal una patata, eh Eso... Es una cosa... Maravillosa Lo del tema de lo de las patatas ¡Oh! Se me va a poner a llover y todo Bueno Tengo que arreglar la calabaza Esa, por cierto Que no se me olvide Como llevo ya el cubo Con agua y todo Voy a ponerme A hacer ahora mismo El... El tema de... Esto por aquí Ya está Ya está La última que cambio Pero es que Mirad todas las patatas Que se consiguen Es que llevo ahora mismo Prácticamente un stack, eh O sea, llevo 62 Vale ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a... Vamos a pensarlo Porque podríamos hacerlo Aquí ya sabéis que hay Un agujero En la robin Vale O sea que No es de los mejores sitios Así para ponerte a hacer nada Pero no sé si es lo mejor Hacer aquí Vale, vamos a hacer lo siguiente Mirad Muy rápido Y muy sencillo Como tengo que hacerle El campo de cultivo Para... Para el tema de... De lo del aldeano Vale El farmer Lo que voy a hacer va a ser Hacerlo justo aquí A continuación De esta forma Que lo tenga integrado Dentro de mis campos de cultivo Y a esto luego después Hay que sacarle Unas vías Que lo que van a hacer Va a ser llevarse A estos aldeanos Un poquito más lejos De donde está El... El campo Vale Porque Si no hay un momento En el que Toma como que ya hay Muchos aldeanos En la zona de creación Y entonces deja de funcionar Vale O por lo menos Así era como estaba No sé si Si habrá cambiado algo Todo esto lo tengo que aplanar Necesito una pala Así que voy a ir Voy a dejar las patatas Que llevo Voy a quitar esto Porque si no sé Que alguno Están en su casa Tío Que te dejas una patata Vale Y... Y bueno Pues no plan Vale Eso lo tengo que... Lo tengo que replantar ahí Vale Entonces Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar unas por otras ¿Dónde estaban? Estaban aquí ¿No? Vamos a ponerlas por aquí Entonces Vale Bien Así mejor Vale Y esta Por aquí ¿Veis? Llevo tres patatas venenosas Las estoy guardando No llegué a mirar Os lo dije en el último Eh... Aquí Os lo dije en el último vídeo Que iba a mirar Si... Si realmente Las patatas venenosas Se podrían utilizar Para algo Pero hay casos Que al final No lo miré Tío Como está tan oscuro No sé si es de noche O... O qué Creo que sí Porque estoy viendo por ahí Como atardecer Así que me voy a acostar Y a ver si se va la lluvia Mientras tanto Voy a hacer una pala Y vamos a... Vamos a solucionar temas Joder Pues sigue lloviendo Como se lo era mañana Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos aquí abajo No me cae el agua No, ya he parado Ya he parado Ya he parado Madre mía Para encontrar el hierro Una por ti Vale Estoy Por aquí Vale Vale Maravilloso Venga Vamos a ello Tuturuturum Vamos a quitar ¿Tú qué haces ahí? En mi puto campo de patatas Vamos a intentar Llevárnoslo de ahí Vale Ya me ha visto Vamos a llevárnoslo Vente por aquí Tres toques Uno No te pongas nervioso Dos Tres Ya está A palmar Vale Vamos a quitar todo esto Ahora contaremos ¿Vale? Porque no sé exactamente Cuánto espacio necesito Lo que sí que sé Es que esto Al final lo voy a aplanar ¿Vale? O sea Eso Sí que es algo Que es una realidad Inequívoca En la existencia De este mapa Esto de aquí Al final Va a ir fuera Porque me gusta Tenerlo todo a nivel Así que Vamos a quitar todo esto Al menos un cacho Tampoco Tampoco hace falta Que lo aplane ya todo En plan Super vasto Ni nada por el estilo Y este agua Casi que lo voy a secar No lo voy a dejar Me da pena De vez en cuando Cuando quito cosas De estas Porque me he quedado Ahí en plan de Oh Horecillo Lo he quitado Y luego después se me pasa Pero de momento macho Me da ahí un poquillo de cosas Cuando quito cosas No sé si tengo espacio suficiente Vamos a intentarlo Uno Dos Tres Cuatro Uno Y uno Dos Tres Cuatro Vale justo Vale pues Uno Dos Tres Cuatro Sería En esta Línea Se me ha movido Como un sol A ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno más Este es el sitio Del agua ¿Verdad que si? Vale Pues sale A partir de aquí Ya sabéis Como va esto Quiero dejar aquí Un espacio de dos Lo voy a tener que llevar Un poco más He empezado a contar Uno demasiado pronto ¿Por qué? Porque soy tonto Vale Vamos a ello Míralo Es que al final No es que haya empezado a contar mal Es que al final Lo he colocado mal Ay Maravilloso Vale Vamos a coger el cubete este Y lo tenemos por este lado Ya está Y este Lo tapamos Ya está Era fácilico Ha tenido fácil solución Bueno Remolacha Evidentemente Tengo solamente Dos semillas Así que Es un poco Mierder Ya está Y ese También Y esto También Vale Esta la voy a quitar Que crezca de nuevo No pasa nada Y vamos a A plantarla Una semillita Esa me la llevo Esto lo ponemos Por aquí Y esto Lo plantamos Ahí Ya está Bueno Día de arreglo De cultivos Vale Vamos a poner por aquí Ya La remolacha Uno Dos Remolacha Tío Y parecen rábanos Pero rábanos Además Como Como Un solete De grande Vale Ya tengo la remolacha Ya esto lo tengo Más o menos Entonado Esto me lo quiero traer Hasta aquí Ya os lo dije Y todo esto aquí En el centro Habrá que Habrá que buscar una forma De hacer un caminete Un poco chulo Vale Porque Lo del tema de palear Simplemente el suelo No lo veo O sea No lo veo Me parece un poco Sosaínas Vale Así que ya buscaremos Una forma curiosita De hacer eso Vale Vámonos Y vamos a ver El sitio Desde donde salí Vale Creo que estaba por aquí En mitad de En mitad del agua Así que Vamos a buscarlo Lo dejé marcado Con un cacho de piedra Pero bueno Como tengo que venir Para acá Porque quiero coger clay Pues así Llevamos pendientes Justo por donde salí Había Eso es clay O eso es tierra Creo que es tierra ¿No? O es clay Es clay Es clay Es clay Es clay tío Si parece Si es clay Vale Perfecto Vale Pues esto entonces Me lo tengo que dar Bueno clay Arcilla ¿Vale? O sea Para los que jugáis En castellano Yo juego en castellano Lo que pasa que Bueno Pues la mitad De los vídeos Que me veo Están en inglés Y entonces Bueno Pues eso Al final Esto para mi Es clay A ver Mientras que nado Ya sabéis que Esto ya es tierra Esto ya no me interesa Vale Vale Ya está ¿Cuánto llevamos? Joder Llevamos un stack Ya Lo que pasa es que Esto hay que hacer Clay endurecida ¿Vale? O sea Hay que Hay que gastar bastante O sea Se va a quedar De los 64 Que he cogido Sueltos Se te queda en un bloque De 16 Que al final No es tanto Mira Marquerete ¿Dónde vas tú? ¿Viene? Si viene Joder Que reflejo Macho Green arrow En cuanto Me he dado Ahí Y la vuelta Me estaba Disparando Que tío Vamos a poner Por aquí Luz Oh Hierro Guay Un montonazo De hierro No os penséis Que va mal La cosa En cuanto a hierro No para hacer Grandes proyectos ¿Vale? Pero Pero si para Para en general O sea He conseguido Un montonazo Bueno Vamos a por la clay Que es lo que nos interesa Ahora de momento Y ya de paso Busco Busco la entrada Porque voy a intentar Hacerla un poco más Decente Voy a cerrar esto Para que no se generen corrientes O a lo mejor Paso como de comer Mierda Que le den Total Está bastante lejos De casa No creo sinceramente Que una corriente Desde aquí Me vaya a afectar De alguna manera Bueno Aquí hay un poquito de clay Poco Pero algo Algo es algo Eso Ya es piedra ¿No? Vale A ver Esto Si de aquí Lo puedo quitar Es que como no tengo Aquafinity Ni nada de todo eso Pues evidentemente Todo lo que sea Ponerme En el agua Como tal Esto lo quité yo En algún momento Y se ha quedado así No porque no tengo Madera de esta O sea que Se habrá generado mal Entonces Ay Bueno Como decía No tengo No tengo Aquafinity Y entonces Cuando te pones A hacer cualquier cosa En el agua Y Y no No estás apoyado Pues entonces Como que Vas El triple De lento En hacer las cosas Y al final Es un coñacete No Por aquí no Porque por aquí Me estoy yendo Más bien Hacia Hacia el poblado ¿No? Madre dios Esto está lleno De puñeteras Cuevas Por todas partes ¿Eh? Vale Simplemente las ilumino Porque es que El día de mañana Cuando tenga que Abrir un poquito más Lo que es La parte de la base Para hacer algunos De los proyectos Que requieren Que requieren Por ejemplo La granja de hierro Necesita Bastante espacio No voy a hacer Una granja de hierro De las De la leche De estas Que Que bueno Que hacen ahí Tema de De cambios De aldeanos Y tal Bueno Eso es un lío Yo quiero una granjita Con que me Me genere a mi Suficiente Aunque vaya un poquito Más lento Pero me da igual Como lo voy a hacer Fuera de cámara De esa parte Pues no No hay problema Os prometo Que salí por algún lado Y no estaba Tampoco lejos De casa Y de hecho Lo dejé marcado Con un trozo De cobblestone O sea que Porque además Me acuerdo Que salí tan Tan emocionado Que salí en dirección Contraria Porque salí En mitad de la noche Y salí por patas Porque claro Evidentemente Esto estaba Hasta arriba De Hasta arriba De enemigos A ver Cógete eso Vamos Cógelo Vale Y esto Bueno Y es que salí Pero Y además Estaba prácticamente En línea recta Con la casa O sea que No tuve que salir A lo mejor De la siguiente charca Creo que si eh Creo que por aquí Hay otra charca Vamos a verlo Y aunque creáis Que voy bien ubicado Para nada Para nada No pero esto es Charca Charca No yo me refiero A un espacio Un poco curioso Y grande Saldría por aquí En medio En alguna de estas Y lo tomaría Como que No sé Pero se me va a hacer De noche Podemos hacer una cosa Vamos a hacernos Una cama En un momento Una No llevo madera Así que lo voy a picar Dos Y tres Vale Cogemos de aquí Tres de madera Uno Dos Tres Tres no Cuatro Cuatro Porque tengo que hacer También la La mesa de crafteo Vale Ya está Mesa de crafteo Hecha Bien La ponemos Joder Ah Ya Gracias Tres de lana Tres de madera Cama hecha Ponemos la cama Aquí Por ejemplo Y que se resete esto Vale Ya está No tengo puesto La carga de chums Muy larga No sé si la tengo puesta A treinta y dos O algo así Pero si desde aquí Todavía se ve mi casa Quiere decir que Que bueno Pues que Que están cargados Los chums de casa Y que lo mismo Se ha generado Algún monstruo allí Que os prometo Que salía a correr Como si no hubiera un mañana Pero es que No me acuerdo Yo salí por agua Tío Y estaba En línea recta Creo recordar Pero es que esto Se me hace ya Se me hace ya Demasiado lejos No sé Aquí No Eso es piedra Hola pollete Se me hace esto Un poco lejos La verdad Vamos a mirar Vamos a entrar por aquí Total Wow Oye pues hay aquí Otro señor agujero No te vayas a creer tú Que Es tan de broma Coño ¿Por qué me ataca? Siete días Han cambiado esto Joder Lo han tenido que cambiar Tío Antes no No te atacaban Si no era de noche O lo mismo Por el nivel de luz O algo No sé Ahí me han pillado Un poco No me lo esperaba eso Para nada Además Y bueno pues Básicamente lo que Lo que quería hacer En este capítulo Era conseguir un poquito De clay Porque quiero hacer las pruebas Aunque de momento No tenga No tenga material suficiente Para poder hacerla Hola señor creeper No voy a jugar contigo Ahora De hecho Voy a intentar salir De aquí Pero es que Joder 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 No Y esto Pero si Si he dormido En camas ¿Por qué Vuelvo a salir En el punto De respawn Vale Ya creo Continuar grabando A ver Tengo que ir hasta Las setecientos Y pico Acabo de cruzarme Con un Con un templo ¿Vale? Pero como voy Mega volado A ver que He perdido Una armadura Y un poco De hierro O sea Tampoco Es una locura Pero Pero oye Que me da rabia Porque aparte Es que he muerto De la forma Más absurda Posible No quería Morir así O al menos Que mi primera muerte Fuera recordada Y fuera épica Joder Parad ya Vines de mierda A ver Vamos a ver Tengo que ir para allá Vale Por ahí Y por ahí ¿No? Me faltan todavía Doscientos bloques Tío No creo que me dé tiempo A llegar a coger Las cosas O sea Ya os lo digo Que creo que no me va a dar tiempo Esa creo que es mi montaña Ya O si no es mi montaña Se le parece ¡Ah! Quiero avanzar ¡Ah! Vamos Vamos Esta no es mi montaña Evidentemente ¡Ah! Dios Tengo hambre Sandías Vale De una en una Me las voy a comer todas Vamos a ello Llego 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 Vamos 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 Sandías Cógelas todas Y a comértelas Vale Con esto Creo que tengo suficiente Por lo menos para Comer algo Hasta que llegue al sitio Me recupera cada Cada rodaja Un Un muslito de pollo ¿Vale? O sea Guay Vale Suficiente de momento Vámonos Por ahí estoy viendo El Birch Forest Que creo que era El que No No es el Birch Forest Que cojones Anda que Deja inventarte cosas Por favor Ay Strength Hills Strength Hills Estoy yendo todo lo rápido que puedo Madre mía Hay sembrado ahí La vida ¡Qué rabia! Cuando me muero De esa forma tan absurda Coño Y todo esto ¿Qué coño es? A ver Vale Por ahí estoy viendo Ya planicie Creo que Ahora sí que me estoy acercando Esto creo que son Los árboles De roble oscuro Que había enfrente De mi casa Creo Porque estoy viendo Por allí ya Eso mal cargado Sí Esta es la parte de atrás Por aquí es por donde Vino la primera vez Así que Para allá Vale Perfecto ¿Veis? Ese es el agujero Que os enseñé En el capítulo 2 Que es justo por donde Venía la jungla O sea Para que veáis Que no os engaño Que es que realmente Fue el primer sitio Que me encontré Y como vi lo de La planicie Por el otro lado Pues Me vine por acá Vale Ya está Sigamos Corre Corre Vamos 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 Venga Son 5 minutos Yo creo que Me va a hacer Despown todo Porque aparte No sé ni por qué Cueva me he metido Porque no sé Por qué me meto Por cuevas A investigar Y luego Pues aparte Que tengo que atravesar Ahora justo donde está El otro creeper O sea que Bueno por lo menos Encontré mi casa Y ya entiendo lo que me ha pasado Vale O sea Es la tontería mayor del siglo Pero es que resulta que Como puse la cama Dormí en una cama Por ahí fuera Y quité la cama El punto de respawn El punto de respawn Desaparece ¿Vale? Porque claro No puede reaparecer Una cama Que no existe Así que he vuelto Al punto De respawn Inicial ¿Vale? Eso sí es lo que me ha pasado Nada más y nada menos Que soy imbécil Vale Vamos por allá Tiene que estar por ahí detrás Tío Y ahora de camino Me encontraré Me encontraré el hueco Donde estaba la Como si lo hubiera ¿Sabes? Luego después Tampoco sé Que es lo que se habrá roto Entre todos juntos Porque claro Con el explotido Que me ha pegado El puto creeper En la boca Pues lo más probable Es que muchas de mis cosas Se hayan roto ¡Ay! La vida Que dura eso Vale Creo que ya estoy llegando Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam Come, come Un poco más Come, come Un poco más Venga Vamos para allá Esto lo puedo quitar Porque total Lo quería para llegar a esta casa Como tengo apuntadas las coordenadas Por saber Dentro de la jungla Hacia donde me tenía que mover Creo que ha sido por aquí, ¿no? ¿Ha sido por aquí dentro? ¿Por donde me he metido? Que he dicho Oh, sí Vale, estoy viendo por ahí antorchas Así que Maybe Yes Vale Y por aquí a la izquierda ¿Verdad que sí? Y ya No me acuerdo ¿Eso por aquí? No Acabo de dar una vuelta Que no tengo nada de jugar contigo Mira Ahí están todas mis cosas Recorrido rápido Sin que me vean Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quita Que no quiero jugar contigo Subo Venga Ya está Ah Quémate Puta Ah Me das igual No me interesas Quémate Quémate Sufre Sufre Ahí estamos Gracias Se apagan justo antes de morir Vale Y listo Bien Me ha dado tiempo He tenido ahí un momento además Eh Un tanto Vale Las botas O se me han quedado abajo Ah, pero por unas botas no voy a bajar, tío He recuperado el oro El hierro, que diga Ay El hierro no lo he recuperado Joder, pues ya que lo he recogido, tío Me da rabia dejármelo Venga, voy a bajarlo por él O intentarlo al menos ¿Dónde está la subida que me acabo de fabricar? Llevo cama Llevo cama Vamos a poner la cama Bueno, pues vamos a poner la cama allí abajo Hola señor Enderman Vale, por aquí está No debería costarme tampoco demasiado encontrar sitio Vale, 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 vale Es que había por aquí más cosas Ya tengo el hierro Y tengo también las botas Perfecto Y apenas se me han roto Ahora me llega un creeper por detrás Y me vuelve a reventar Y ahí es cuando apago Apago y me voy Vale Ya está Sencillo Llevo 21 minutos del otro vídeo Y 7 minutos de este Así que voy bastante bien Más o menos Más o menos al final me estoy yendo a los 30 minutos Más o menos Vale Ya sabemos seguro que por aquí no salí O sea, la salida mía del De la trampa Tuvo que estar un poquito más para allá Pero es que estoy seguro que puse un bloque de cobblestone Pero claro, un bloque de cobblestone Lo mismo Cuesta horrores verlo Entre Entre tanta historia Y es que me ha pasado una cosa El otro vídeo se me ha Se me ha bloqueado Vale Luego después lo tendré que restaurar Rezar Porque se pueda restaurar Porque en el momento en el que En el que palmo Vale Bueno, pues resulta que como Como soy así Pues le he dado al tabulador Y me he salido del juego Y entonces en ese momento El programa que utilizo yo para grabar Que es el Bandicam Ha dejado de grabar evidentemente Se ha paralizado Ha entrado en colapso Por aquí No hay ningún bloque de cobblestone Así que por aquí No salí No sé Es que tengo la sensación De estar muy lejos Ahora mismo De De En comparación con el camino Que recorrí el otro día Lo que pasa es que Lo mismo el otro día Con los nervios y las prisas Se me hizo más corto ¿Sabes? Porque luego después También es posible Que apareciera por aquí En mitad de esto Que también es posible Bueno Aquí hay Clay Vamos a A las labores que teníamos Encomendadas para hoy La chacha Está en la mierda Pero en la mierda En la mierda Más absoluta Esta Clay de aquí Ya se la voy a tener que acabar Desde abajo Tampoco es que sea El fin del mundo ¿Vale? Va rápido Ah Ya Aire Seguimos Vale Pues primera muerte No sé si hacerme un tabloncete De muertes Para poder recordármelo Las veces que morí Haciendo gilipollas Porque Desde luego Esta vez He muerto por tonto Porque podía haberme metido Para la cueva Y habría intentado esquivar Por la parte de la izquierda Todo eso es Clay Tío ¿En serio? ¿En serio? Vaya Míralo Se ve como Como la Como la arena Un poquito más oscura ¿Vale? Desde Desde arriba Si os fijáis Eso de ahí es arena Y esto es Clay Y se ve Un poquito más oscura Lo suyo sería Ah Encontrar Un Un bioma de mesa ¿Vale? Porque ahí ya tenéis Clay endurecida Que simplemente tienes que ir a Picarla Tal cual Y ya está Porque esto Bueno pues hay simplemente Que generar el bloque No hay ni que quemarlo Ni nada No hace falta Pero Pero vamos Que de la otra forma Pues digamos que Es como más fácil Simplemente Además es que me acuerdo Que pude salir Y pude poner el bloque Pero claro Es que no me acuerdo Donde estaba Tío Esto vamos a ponerlo ahí Esto No lo comemos Vamos a comernos Unas patatuelas Ay Qué feliz es la vida Cuando tienes comida Y si hay patatas Mejor Vamos a ver No lo sé No lo sé Porque es que ahora mismo No estoy ni ubicado No sé dónde está mi casa Mi casa está allí ¿Verdad? Esto es el Birch Forest O sea que Aquí detrás Tiene que estar Justo aquí Tiene que estar La granja de aldeanos Espérate a ver Si me ubico Porque Si mirala Ahí está la granja Vale Y yo creo que no salí Ni cerca de la granja Tío Salí Salí asustado La verdad que es que salí Como los pollos sin cabeza ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿No será esto? No No es esto Salí como los pollos sin cabeza Y Os quería enseñar la bajada Y eso De hecho se me coló agua Y todas esas mierdas Que suele pasar Cuando sales con prisa Pero Pero nada Que Me voy a entretener En recoger la clay que hay por aquí Y Y creo que en este capítulo Pues ya está Tampoco hemos hecho gran cosa O por lo menos No No las cosas que tenía pensadas Pero Pero bueno Yo que sé No todos los capítulos Podrán ser Mega épicos Como el anterior Que me encontré hasta de diamantes Tengo que hacer el pico de diamantes Por cierto A ver si desde la charca está Última charca que miro Y si no Lo dejo Simplemente por bajar Y enseñaroslo Ya ves tú Una tontería que tengo ahí Porque es que me estoy yendo ya A los 31 No Eso graba Y esto Puede que sea esto A ver No Esto es una entrada A una cueva normal La mía está La mía está picada En forma de escalera Se perdieron todas las antorchas Seguro Seguro Pero es que además salí Bastante lejos De la zona que Joder Corré por aquí Ya está Por dios Que si no No salgo de aquí En todo el día Y es que además salí a correr En dirección contraria Tío O sea que No sé No sé Por alguna Tiene que estar Lo que sí que estoy viendo Es que hay bastante clay Me podría hacer Todas las paredes de casa Creo yo Si me lo propongo Porque con 16 Bloques Más lo que he cogido después Tengo para Para hacer Un lateral Al menos Eso ya es mar Tío Tengo que hacer también La El sitio de pesca Así que Para conseguir Mending A lo mejor Por aquí A lo mejor Por aquí Porque yo creo Que entré Por el lado A lo mejor A lo mejor No Es que esa seta Me suena mucho No sé por qué No Tengo Tengo Va a tocar Me va a tocar Entrar otra vez Por el mismo Sitio Y buscar La Minesa Para encontrar La salida Que hice Tócate los Cojones O sea Eso me pasa Por no apuntar Las coordenadas Joder También También Soy Gilipollas Porque me podría Poner el otro Vídeo Y mirarlo Pero Pero No Mira como se da un baño A la oveja Bueno Lo voy a dejar por aquí Tío No consigo encontrarlo Voy a ver si Tengo Clay suficiente Para hacerlo El tema de las paredes Y ya está Lo dejo por aquí Nos vemos en el próximo episodio Bye bye ¡Nos vemos en el próximo episodio!